Y ahora finalizamos la elongación, espero que les haya gustado y acuérdense que esto lo tienen que hacer en sus casitas, no se muevan de ahí, ya, y vamos a estar entregando otros tutoriales, ya, ya empezamos, soltamos, soltamos, bracito, bracito, eso, ciclo, y hacia arriba, y vamos, a una parte, y atiramos, eso, y adelante, muy bien, eso, y al otro lado, eso, volvemos de nuevo al medio, estirando, ahí, estirando, estirando, bracito, y giramos, muy bien, elongamos, y giramos, al otro lado, importante la elongación de estirar nuestro cuerpo, y volvemos, y abajo, a tocar, a tocar, a tocar, y atrás, y volvemos, adelante, estirando, tirando, bracito, y juntamos, y junto, y cruzamos, abajo, ahí, constante, estirando, y lento, y lento, la subida, y cambio, arriba, y vamos a levantar y levantamos, ahí, juntos, vamos, y atiramos, y acá, muy bien, y soltamos, lento, eso, al lado, y al otro lado, ¿se pueden ayudar ahí? y muy bien, ahí estamos, que nos falte la respiración, inhalamos, inhalamos, mantenemos, y soltamos, y soltamos, muy bien, otra vez, inhalamos, y soltamos, muy bien, no se olviden de repetirlo en sus casitas, es importante que se queden en las casas, ¿ya? Así que un abrazo gigante, les desea la oficina de deporte de la Ilustre Municipalidad de la Semina, un besito, bendiciones. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.